¿Y dónde está mi hombre? ¿Mi amor imposible? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi supermino? ¡Anthony! ¡Ayúdenme a llamarlo por favor! ¡Anthony! 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 ¿Por qué me habías dejado sola? Yo estoy sumamente enojado con usted, festinó la presentación, lo que yo estaba haciendo con cariño. ¡Athony! ¡Anthony! ¡Anthony! ¡Tú no tienes que estar enojado conmigo! ¡Anthony! ¡Anthony! ¡Tú no te puedes enojar conmigo, Anthony! Porque yo te juro, te juro que nunca te olvidás Pero no digas mentiras Si cada cuatro años viene a este escenario Solamente ahí se acuerda de mí ¡En la boca! ¡En la boca! Anthony, es que te, justo hoy día el día lo he enamorado Yo soy tu regalo, Anthony Yo soy tu regalito del día lo he enamorado, Anthony Muchas gracias Yo la verdad que la quiero Pero tengo, tengo algo que me dice que no es tan fiel Pero Anthony, si yo te quiero a ti Yo jamás te he engañado con otro hombre, Anthony No digas mentiras, se está cruzando hasta los pies Estaba haciendo esto Para hacer un paso de baile, ¿me entiendes? Yo te juro, Anthony, que tú eres el único El único, el único, el único Ay, Anthony ¿Cómo poder decir para que te creas? Eh, oiga Cuatro ¿Qué? A usted le ¿A quién? A usted le digo ¿Quién me llama? ¿Quién me está hablando? ¿Por dónde? Ya no reconoce la voz ¿Por dónde? ¿Te está saliendo esa voz, Anthony? Yo no he abierto la boca Eres ventrículo No Eres ventrículo Y pues la pantalla gigante, ¿sí que dice? Pantalla gigante ¡Hala! Pantalla gigante Pantalla gigante ¿Dónde le hablo yo a usted? ¡Ton Francisco! Mi jefe Perdón, distintivo público de La Quinta Vergara Quiero aprovechar esta oportunidad Para felicitar a Antonio Bodano Y démosle un gran, gran aplauso A Antonio Bodano Muchas gracias Estoy seguro que reconocen Estos 23 años de labor De Antonio aquí en el festival Es una labor Importante y además difícil Por eso Antonio Quiero felicitar Nunca he estado ni siquiera en pantalla En el festival de la canción Y aunque sea a la distancia Te mando mi saludo, te mando mi abrazo Y me hago eco del deseo de todo el público Que se está viendo y del público De la Quinta Vergara Porque de ti ahora te vamos a dar Este aplauso que te mereces Por el gran trabajo que has hecho Durante todo este festival Muchas gracias Felicidades Este público maravilloso de la Quinta Vergara Quiere hacerte el regalo que tú te mereces Por toda tu trayectoria en este festival Por ser el gran animador que eres Y porque todo este público te ama Anthony La Antorcha de Plata Para Anthony Que linda Antorcha La verdad que iba a venir a hacerme reír O hacerme llorar No sé Muchas gracias amigos Con el cariño de siempre Lo importante no es el destino Lo importante es el recorrido Y en este recorrido Compartido con ustedes Mis mejores momentos En este festival Muchas, muchas gracias Anthony Y en cuanto a usted cuatro ¿Qué pasó? Después que me ha jurado amor eterno Durante ocho años Oye la La pilla coqueteando con Antonio Justo en el día de los enamorados Oiga don Francisco Eso sí que no No, no le ponga tanto don Francisco Calma, calma, calma No te metas Antonio Está bien que te salude Pero en eso estoy diciendo Lo que le he dicho La cosa no es contigo Pero si Dígale algo Oiga yo conocí a la cuatro dientes El año setenta y El setenta y seis Sí 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 Yo la conocí primero Perdóneme Antonio Pero yo conocí a la cuatro en mil novecientos setenta y cinco Me vas a perdonar don Francisco Pero mi papá la conoció al año mil novecientos cincuenta y cinco Sí, mi abuelito la conoció a la cuatro en mil novecientos diecinueve Oye momento Momento me están tratando de vieja los dos No No Porque sepan a mí me acaban de llamar del concurso de mis chiles Para ser mis Mis Claro ¿De seguro? Claro Usted podría ser mis Claro Misericordiosa Y taparse la cara para que no le viéramos todas las arrugas que tiene Oooo ¿Sabes que me ha hecho una cosa don Francisco? Yo no voy a Me voy a quedar en el compadito Y voy a contar que usted se acaba de hacer la liposucción en la papá ¿Por qué? Y que entró al libro de Guiné Porque ahí hicieron el chicharrón más grande del mundo No A eso sí que no se lo permite ¿Sí? No se cree usted oiga Y eso que no te coge con el resto del pellejo Hice un animador para el clan infantil Oiga señorita Me parece que usted hubiera bebido Efectivamente me bebí un vasito de vino al almuerzo de su viña Es satélite ¿Y cómo supo que era de mi viña? Porque el vino era muy cabezón ¿Qué le está diciendo que tengo la cabeza grande? No, yo no he dicho nada He dicho, no he dicho nada Pero el otro día se dio un cabezazo en un poste Quedó todo Miami sin luz El satélite Mire Cuacho, la verdad Y lo reconozco que tengo la cabeza un poquitito grande Pero nunca tanto Nunca tanto Estaba jugando fútbol el otro día Saltó a cabeza en un corno y mató 10 palomas Ya Eso sí que es todo bueno Eso sí que es todo bueno Eso es todo bueno Oiga Y el satélite se cortó Se lo fue don Francisco Se lo fue Y tú no te rías tanto No te rías tanto Antonia Que tú también tenés tus yayitas No, no